Mientras la ciudadanía en general va sobrellevando la pandemia como mejor puede, los diversos sectores productivos como son el del turismo siguen afinando los protocolos de bioseguridad para garantizar a sus clientes un servicio con condiciones menos riesgosas frente al coronavirus. Es así como Medellín también ha liderado en Colombia la implementación de pilotos en la academia hotelera con el uso de tecnologías a la hora de recibir viajeros en sus instalaciones. Este es el caso de un reconocido establecimiento de la ciudad en el poblado donde la innovación ya existía desde hace tres años en 200 habitaciones para la comodidad de sus visitantes. Pero dada las circunstancias actuales, tomó mayor relevancia y dio ese toque diferenciador frente a quienes muy seguramente ya empezaron a adoptar estas herramientas que buscan evitar el contacto y dejan en un celular el control de la estadía. La automatización integral de esta edificación hotelera fue hecha por mano de obra antioqueña con la empresa D7 que desde hace ocho años trabaja con la premisa de hacer montajes tecnológicos sencillos y fáciles de usar para las personas. Entonces uno de los beneficios es para el huésped. Lo otro, desde la parte del hotel, también integra y sabe en todo momento cómo están sus habitaciones. Y algo muy importante que le ayuda a lo que es el control de ahorro energético. Esto quiere decir que las personas desde el momento de ingresar al hotel pueden con su dispositivo móvil escanar un código QR o un NFC sin necesidad de ninguna aplicación y empezar así a tener el control de acciones como prender o regular la iluminación, el aire acondicionado, cambiar los canales de la televisión o hacer pedidos al room service. Esto por citar algunos servicios de los muchos que podría disponer. Nuestra tecnología primero que todo es inalámbrica. Esto quiere decir que para hacer una implementación en cualquier espacio, en una casa o en este caso en los hoteles e incluso en los hospitales, no es necesario romper ni tirar ningún tipo de cableado para implementar la tecnología. Simplemente reemplazando los módulos convencionales o agregando un módulo inalámbrico a cada cosa que queramos controlar, vamos a poder empezar a vivir una experiencia de tener un espacio automatizado. Estas innovaciones también se caracterizan por ser parte de un sistema redundante en el que también las personas podrían tener el manejo para interactuar con los equipos desde un control universal. Además, manualmente siempre funcionarán de ser necesario. Contamos con un grupo de investigación y desarrollo, entonces también en determinados proyectos nos ha tocado adecuarnos o hacer modificaciones, entonces ya sea para comunicarnos con sistemas externos o unificar todo en una sola plataforma. Pero estas creaciones se empezaron a potenciar y a ver la posibilidad de crecimiento en el mercado durante las largas sesiones virtuales vividas en las cuarentenas de los últimos cuatro meses. Incluso fue motivo de análisis entre los integrantes de esta empresa Paisa de cómo podrían modificar y expandir sus desarrollos tecnológicos en el sector hotelero. El tema de experiencia ha sido una palabra que está de moda desde hace algún tiempo en este sector. Entonces el hecho de que, por ejemplo, no solamente lo hagan desde celular, sino que el sistema esté automatizado de una manera automática, eso también es algo que llama y va a jalar a mucho tipo de público. E incluso, no importa qué tipo de público sea, porque digamos durante este tiempo de cuarentena, muchos aprendimos a utilizar mejor la tecnología. O sea, esto nos ha obligado a que nos montemos a ese bus de una vez. Entonces, una de las cosas que decían que me llama mucho la atención es que posterior a esta crisis, así sean las personas adultas, van a ser un poco más millennials. Esta evolución tecnológica también se dispuso de forma tal que quien la implemente pueda hacerlo incluso de forma remota y no solo desde las instalaciones que fueron automatizadas. Entonces, si es una persona joven, pues súper chévere, porque vamos a hacer las cosas más chéveres, más innovadoras. Pero si es una persona adulta, pues digamos que también está diseñado para que, digamos, dentro de la misma plataforma, si es requerido, digamos, para este tipo de personas, pueden ser botones más grandes para los que tienen problemas de visión. Es muy también como la medida y a que definitivamente vivan una experiencia utilizando la tecnología, que no le teman.